La clase de hoy La clase de hoy veis que va acerca de la resolución y traducción de direcciones Fundamentalmente vamos a ver tres protocolos que están relacionados, todos ellos, con la resolución y traducción de direcciones. Voy a cerrar la puerta El primero de ellos es ARP, que es un protocolo que bueno, más o menos ya hemos hablado de él, de acuerdo Fundamentalmente relacionado con la traducción entre direcciones de red, es decir, direcciones IP y direcciones físicas direcciones MAC, direcciones de nivel inferior vamos a llamar direcciones físicas Recordáis, porque esto sí que lo hemos visto que cuando una entidad IP se comunica con otra entidad IP, con la siguiente típicamente dos routers pues lo hacen a través o bien de un enlace punto a punto o bien a través de una subred ¿Vale? En el caso de un enlace punto a punto, pues ya decíamos que saber cuál es la siguiente máquina es trivial pues esa máquina ya está al otro lado del enlace. Pero no ocurre así en un enlace punto a multipunto puesto que debemos identificar a esas máquinas, a esa máquina destino dentro de un conjunto de varias en esa subred ¿Vale? Por lo cual necesitamos identificar esas máquinas con una dirección física Por ejemplo, el caso más habitual es el de tener IP trabajando por encima de una subred Ethernet ¿De acuerdo? Ahí, a pesar de que lo he jornalizado a pesar de que yo tengo la comunicación entre un router y otro esta comunicación es a través de una subred Ethernet ¿De acuerdo? Y si bien aquí tengo una dirección IP voy a poner I1 esta máquina realmente dentro de la red Ethernet tiene también una dirección física una dirección MAC vamos a llamarle M1 Lo mismo ocurre aquí esta máquina tiene una dirección IP como cualquier máquina IP en el mundo pero además en este caso en concreto tiene también una dirección MAC ¿De acuerdo? Si bien a nivel de red tenemos una comunicación entre I1 e I2 ¿De acuerdo? Realmente esa comunicación a nivel Ethernet es entre M1 y M2 ¿De acuerdo? Es decir, la trama por la que baja el paquete IP que aquí pone I2 I1 ¿Vale? Este sería el paquete IP ¿De acuerdo? Pero en el campo de datos de la trama Ethernet lo que va aquí es M2 M1 Estas son las direcciones que se utilizan para encaminar o para reenviar esa trama Ethernet entre los switches Ethernet ¿De acuerdo? Las direcciones IP claro que van en el paquete pero van en el campo en el campo IP y no se utilizan para nada dentro de la red de switches ¿No? Para nada Se utilizan las direcciones MAC ¿Qué ocurre pues? Que si bien esta entidad tiene que saber lo obtiene a través de la tabla de reenvío que el siguiente salto es I2 esto lo sabe por la tabla va a la tabla de reenvío cuando el destino es no sé cuánto el siguiente salto es I2 ¿Vale? Eso lo sabe El problema que tiene es que debe averiguar cuál es la dirección MAC correspondiente a M2 porque es lo que tiene que ir en la trama ¿Vale? Es decir es lo que le tiene que pedir a M1 envía esa trama a M2 ¿Vale? Ahí es donde funciona ARP ¿Vale? En averiguar cuál es la dirección física del siguiente salto ¿De acuerdo? En eso consiste esencialmente el protocolo ARP Por tanto tenemos una relación unívoca entre las direcciones de red las direcciones IP y las direcciones MAC ¿De acuerdo? Ya dijimos que por un lado la dirección física nos sirve para comunicar a nivel de enlace dos tarjetas y vamos a citar esto por ejemplo Por ejemplo dos tarjetas en la misma subrede CERNED la misma VLAN o dos tarjetas en la misma red Wi-Fi que tiene el mismo SSID y la dirección de red la dirección IP ya vimos que es la que identifica a los sistemas finales a los hosts y a los routers y se utiliza tanto por parte de las aplicaciones es decir las aplicaciones utilizan directamente una dirección IP luego veremos que cuando yo escribo www.google.es realmente estoy escribiendo una dirección IP por tanto en la web yo utilizo una dirección IP y también es utilizada por parte de los routers en el procedimiento de encaminamiento a la hora de reenviar esos paquetes ¿Vale? Decíamos que ARP que son las siglas de Address Resolution Protocol es el protocol utilizado por IP para obtener la dirección física que corresponde a cada una de las direcciones IP ¿De acuerdo? Para ello utilizamos una arquitectura cliente-servidor en ella el cliente ARP que estará por decirlo de alguna forma viviendo residiendo al lado de IP aquí estará el cliente ARP lo voy a dibujar si cabe luego vamos a ver un pequeño escenario que tengo ahí preparado pero bueno voy a dibujar la arquitectura que quizás sea más fácil si esto es IP ¿Vale? aquí estará el protocolo ARP ¿Vale? aquí estará Ethernet esta será una VLAN o lo que queramos y en la otra máquina lo mismo esto era I2 M2 I1 M1 ¿Vale? Entonces este cliente ARP envía una trama vamos a poner que IP le pregunta a ARP ¿Quién es I2? ¿Vale? Yo quiero saber averiguar la dirección MAC de I2 ARP envía una trama de difusión una trama broadcast es decir el campo y la dirección destino es todo unos vamos a poner FF ¿De acuerdo? Esta sería su dirección MAC origen y en el campo de datos del paquete ARP ¿Vale? Bueno aquí va un campo tipo que ahora hablaremos de él y en el campo de datos de la dirección ARP pues digamos que de forma gráfica lo que diría es ¿Quién es I2? Esa sería la pregunta que iría en el paquete ARP ¿Vale? Y es una trama broadcast como es una trama broadcast llega absolutamente a todas las máquinas de esa subred el dominio de difusión que es o bien la VLAN o bien toda la red wifi de toda aquella red de máquinas que comparten un mismo SSID en una red wifi ¿Vale? En particular esa trama llegará aquí ¿Vale? y a partir del campo tipo que viene la trama aquí viene un 806 en hexadecimal ¿Vale? Este campo tipo de hecho que viene este estos dos objetos identifican el tipo de trama entonces cuando Ethernet recibe aquí un 806 lo que le estamos diciendo es esto es una trama ARP entonces se la envía ARP no se la envía IP cuando viene un 800 es IP entonces los paquetes IP tienen aquí un 800 entonces la tarjeta Ethernet cuando viene un 800 se la envía IP y cuando viene un 806 se la envía ARP ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces ese paquete llega aquí ¿Vale? Este servidor de ARP que está escuchando en el 806 por decirlo de alguna forma pues le llegará ese paquete y verá que preguntan por él obviamente le van a llegar también muchos paquetes de otras peticiones broadcast porque todas las que hagan cualquiera de las otras máquinas llegarán aquí serán tramas broadcast con 806 serán enviados arriba y por ejemplo en particular si preguntasen por I4 pues ARP diría ah pues esto no es para mí y descartaría la trama no haría nada ¿Vale? no respondería en este caso como preguntan por él que es I2 si responde ¿Vale? y tiene una respuesta hacia el cliente diciéndole yo soy M2 y este le contestaría IP ¿Vale? así es como funciona digamos el cliente envía una trama de difusión si la máquina existe en la subred obviamente puede no existir si la máquina existe en la subred y el servidor de ARP está se está ejecutando pues contesta directamente a la MAC del cliente ARP indicándole la MAC buscada ¿De acuerdo? como os dije las tramas ARP llevan en el campo tipo ahí el valor 806 que es el valor sobre el que escucha tanto cliente como servidor es decir este servidor este cliente perdón también está en el 806 entonces cuando llega la respuesta la respuesta en el campo tipo también lleva el 806 entonces llegará ahí fijaos que como cliente y servidor digamos escucha en el mismo puerto hay que distinguir de alguna forma cuando es una petición y cuando es una respuesta porque claro puede ocurrir perfectamente que esta máquina también esté haciendo el cliente ARP aquí también esté haciendo peticiones y llegarán respuestas ¿vale? entonces la forma de distinguir cuando es una petición o una respuesta es que un campo del paquete ARP vale 1 o 0 según cuando bueno realmente es 1 o 2 cuando es una petición o una respuesta entonces digamos que las peticiones y las respuestas se diferencian por un campo que va en el paquete ARP entonces cuando es una petición quien responde es el servidor y cuando es una respuesta quien la procesa es el cliente ¿vale? no tiene mayor historia para evitar también un intercambio masivo de de resoluciones o de averiguación de direcciones MAC de la misma forma que ocurre en otros en otros protocolos como veremos en el cajón DNS la resolución reciente es decir los mapeos recientes entre direcciones IP y MAC se guardan ¿vale? se guardan en una caché tal forma que por ejemplo si a continuación este esta misma este mismo protocolo IP preguntase a ARP quien es I2 IP o sea este ARP ya no no haría la consulta directamente diría IM2 ¿vale? lo tendría guardado es lógico ¿de acuerdo? entonces se cachean siempre las resoluciones más recientes y pues cada cierto tiempo esas resoluciones se borran claro lógicamente porque puede ocurrir que cambie en algún momento la asociación entre IP y MAC ¿vale? pero se se guardan cierto tiempo yo veo aquí un ejemplo un ejemplo sencillito para que veáis como por ejemplo en Windows pues donde afiguran esa información si os vais por ejemplo a las conexiones inalámbricas o a la de área local y pincháis en detalles veis efectivamente tenéis ahí la dirección física tal cual ahí le llaman física además es la MAC es la Ethernet ¿vale? y esa es la dirección IP ¿qué corresponde a esa dirección física? ¿de acuerdo? bueno tenéis un búlago con más datos como la máscara la puerta de enlace predeterminada que sería el router default los servidores de NS etc. ¿de acuerdo? también podéis visualizar esta información en Windows con el comando IP config y en Linux y Mac sabéis que Mac hoy en día es un Unix VSB es una versión especial una versión hecha por Apple para del Unix VSB por tanto Linux y Mac en esencia es lo mismo bueno pues en Linux y Mac el comando es ifconfig ¿vale? el comando es ifconfig un ejemplo más o menos de lo que acabamos de ver aquí os lo voy a mostrar en este en este pequeño escenario ¿no? viendo que es lo que ocurre desde arriba hasta abajo imaginaos que yo hago una consulta al servidor web ¿vale? a un servidor web que está en I4 que es esta máquina que tenéis al otro lado del dibujo por tanto voy a hacer una llamada al protocolo HTTP concretamente quiero de I4 el fichero index.html es la el fichero en raíz de la página web eso implicará pues un comando get ¿vale? get index.html de hecho el otro día vimos comandos get ok ya los vimos más o menos en el laboratorio ¿verdad? get index.html para procesar o sea para poder enviar esa petición HTTP el protocolo HTTP hace uso de TCP ¿vale? normalmente hay una relación unívoca entre protocolos de aplicación y protocolos de transporte cada protocolo de aplicación se asocia siempre a un protocolo de transporte el paquete HTTP utiliza TCP en cambio veremos que el DNS utiliza UDP depende de la aplicación utiliza uno u otro y debe elegir debe elegir un identificador ahí vemos que es el 10 para poder identificarse es lo que se llama un número de puerto bueno estas cosas las veremos más adelante no nos importan ahora mucho pero bueno os las voy comentando entonces en el paquete TCP pues se añadirán los puertos origen que es el 10 y destino que es el 80 ¿por qué el 80? porque siempre los servidores web escuchan en el puerto 80 bueno esto también es algo que veremos los servicios más conocidos siempre los servidores escuchan en puertos conocidos que no tenemos que averiguar nosotros ¿vale? si no sería mucho más complicada la comunicación los servidores web siempre escuchan en el 80 ¿vale? bien y TCP debe hacer uso de IP ¿vale? esto sí que lo sabéis recordáis que en el paquete IP había un campo que se llamaba protocolo y el 6 era el de TCP ¿verdad? por eso allí ponemos el 6 ya directamente ¿vale? es decir el paquete IP se construirá añadiendo la dirección IP destino y 4 la dirección IP origen yo y 1 y el protocolo el 6 que es TCP bien ese es el paquete IP que viajará de extremo a extremo fijaos que lo hemos ido construyendo tomando el paquete de aplicación que es el GET el que está ahí en color mal le hemos añadido la cabecera Ethernet bueno los campos relevantes que a nosotros nos importan ahora ¿no? le hemos añadido la cabecera TCP que son los puertos origen 10 destino 80 le hemos añadido la cabecera IP que son las direcciones origen y destino y el campo protocolo que es un 6 y eso es lo que irá hacia el otro lado para eso necesitamos comunicarnos con a través de Ethernet en este caso por lo que lo primero que hace el router es averiguar cuál es el siguiente salto ¿vale? y para eso va la tabla de encaminamiento coge el I4 que viene en el paquete que es el destino y con ese destino se va a la tabla ¿veis? y en la tabla de encaminamiento ¿qué es lo que pone? pues pone que el siguiente salto es el router I2 ¿vale? entonces mi problema mi problema consiste ahora en cómo llegar a I2 no en cómo llegar a I4 ese es otro problema distinto y que lo llevará a cabo pues routers posteriores mi problema ahora es cómo llegar a I2 ¿vale? por lo tanto tengo que averiguar la dirección MAC de I2 tengo que llamar al protocolo ARP o pedir al protocolo ARP que me dé la dirección de I2 y entonces ocurre lo que dijimos antes ARP construye una trama Ethernet preguntando por I2 le añade el campo tipo 806 ¿vale? mi dirección MAC M1 y la destino todo UNOS que es una trama Broadcast y esa trama pues se envía ¿de acuerdo? ahí creo que ah, ahí está es lo que dice veis que esa trama pues en el switch será enviada por todos los puertos de esa VLAN o de de esa red ¿de acuerdo? en particular llega al router obviamente ¿vale? al router que tenemos ahí en el medio y ese paquete pues llegará al servidor ARP que responderá ¿de acuerdo? responderá diciendo pues yo soy M2 fijaos que en el router al preguntar por I2 se responde M2 un router tiene muchas direcciones IP tantas como interfaces enrutadas cada interfaz enrutada tiene una dirección distinta en este caso al preguntar por I2 respondemos I2 si preguntasen por I3 en el router habría que responder M3 ¿vale? y a partir de ahí pues una vez que sabemos la dirección MAC destino pues construimos el paquete IP veis que el campo tipo ahora en vez de ese 806 es 800 porque es un paquete IP llevaría mi MAC origen y como MAC destino ya lleva el M2 ¿vale? y ese paquete ahora es enviado por la red y vale esto ya sería el siguiente salto pero no sería enviado y llega ya veis directamente a IP exactamente lo mismo vuelvo a correr en el router llega el paquete miro para quien va va para I4 voy a la tabla de reenvío y me dicen que el siguiente salto es directamente I4 que I4 está en una red conectada hay una ruta conectada directamente a él bien ahora sí que el problema de IP es averiguar la dirección MAC de I4 directamente para lo cual procedemos exactamente igual hacemos un ARP preguntando por I4 ese paquete llegará a a se enviar por broadcast en particular llega a I4 y una vez que llega a I4 al servidor el servidor de ARP responde diciendo que su dirección MAC es M4 vale y el servidor de ARP le contesta a IP mira la respuesta es M4 y ya el router puede construir un paquete IP que va con el campo 800 desde M3 hasta M4 vale y ese paquete llegará efectivamente a la tarjeta Ethernet con dirección M4 ocurre que al llegar ahí como en el campo tipo hay un 800 pues el paquete ya va para IP no va para el servidor ARP como ocurría antes ¿veis? entonces la tarjeta Ethernet tiene que desmultiplexar paquetes que le llegan por el campo tipo ¿que viene un 800? para IP ¿que viene un 806? para ARP ¿vale? lo mismo que ahora hace IP ¿eh? fijaos que IP una vez le llega a su paquete su paquete es este de aquí arriba ¿a quién se lo envía? al 6 a TCP ¿y TCP ¿qué hace? ¿a quién se lo envía? al 80 y ya ha llegado al servidor web ¿que no sabéis que detrás de una consulta a una simple página web había tantos movimientos? ¿veis? todo esto ocurre y aún no vimos el DNS que es algo que también ocurre aquí bien y finalmente pues el paquete llegaría ¿vale? bueno eso es todo más o menos en cuanto a ARP ARP es un protocolo realmente sencillo ¿vale? realmente sencillo como veis no tiene muchísima complicación vamos a ver otros dos casos ahora nos vamos a centrar en NAT ¿eh? NAT también es un protocolo en el cual se producen más que resoluciones que es lo que ocurre en ARP se trata de una relación unívoca entre una dirección IP y una dirección MAC en el caso de NAT tenemos realmente una traducción de direcciones una sustitución de direcciones es decir el router recibe un paquete con una dirección origen y destino ¿vale? y cuando el paquete es reenviado esas direcciones se cambian no solo se cambian esas direcciones sino que se cambian incluso los puertos veremos por qué bueno NAT que está recogido en los RFCs 1631 y 3022 ¿vale? sabéis que las normas en internet llevan el nombre RFC son las siglas de Request for Comments bueno antiguamente pues la forma de construir bueno y todavía hoy la forma de construir normas en internet es bastante colaborativa se solicitan comentarios e ideas para resolver un problema entonces cada digamos que cada problema o cada cada petición de comentarios pues tiene un número que es finalmente una vez que la comunidad de internet está de acuerdo en que esa es la la forma final de una norma pues alcanza el estatus de RFC ya publicado mientras es estado draft bien NAT está en los RFCs 1631 y 3022 y fundamentalmente su objetivo cuando nace es combatir con la escasez de direcciones IP ¿vale? el campo de direccionamiento de IP sabéis que son 32 bits eso da en teoría daría para 4.000 millones de direcciones IP ¿vale? con 32 tenéis 2 a la 32 aproximadamente 4.000 millones ¿vale? el caso es que esas 4.000 millones se han agotado ¿vale? prácticamente a día de hoy se puede decir que están agotadas pero eh sí estarían agotadas hace muchísimo tiempo si no fuese por nada desde luego porque al final cada máquina en internet cada máquina necesita una dirección IP y pensad cuántas máquinas hay hoy en día en el mundo que tienen una dirección IP del tipo 192 168 o 10.0 todas esas direcciones son privadas son direcciones que no existen realmente en internet no se usan en internet ¿vale? hay un router típicamente a la salida de casa que convierte la MAC privada en la única pública que tenéis entonces cuando contratáis con un operador un acceso a internet el operador os da una IP y detrás de esa IP podemos tener cientos de máquinas que comparten esa misma IP pública con cientos de IPs privadas eso es porque el router además de hacer de switch y de hacer de punto de acceso además hace de NAT traduce los paquetes que salen les quita la IP origen y pone la suya ¿para qué? para que la respuesta llegue otra vez al router y el router vuelve a traducir ¿para qué? metiendo la IP original hacia la máquina de adentro esencialmente es como funciona así ¿vale? bueno el caso como decíamos es que NAT nace con el objetivo fundamental de combatir por lo menos temporalmente a ver todo el mundo está de acuerdo aunque llega un momento que quizá se ha sobreutilizado NAT porque NAT tiene una serie de problemas primero sobrecarga el router el router tiene que hacer más cosas por cada paquete IP que venía ya no tiene que ir a la tabla de reenvío y consultar no no ahora además tiene que hacer un trabajo de apuntar una división en una tabla cambiar direcciones realmente hay una sobrecarga en el router que es la tabla de traducción y hay otra sobrecarga más que es el checksum el paquete IP tiene un CAM en la cabecera tiene un código de redundancia un checksum que cubre toda la cabecera como estamos cambiando la cabecera tenemos que recalcular el checksum en el router no nos vale el checksum calculado en la entidad IP origen entonces estamos sobrecargando el router realmente entonces bueno mientras no venga IP versión 6 pues NAT seguirá siendo fundamental no se sabe muy bien si NAT impidió la entrada de IP versión 6 o resolvió el problema de escasez de direcciones de IP versión 4 ahora que está un poco el tema mucha gente que ven NAT la gran solución y otra gente ha visto en NAT el gran problema porque si NAT no hubiese existido seguramente se hubiese adoptado antes IP versión 6 y todo el mundo tendría una dirección IP privada con 128 bits os podéis imaginar que se pueden dar direcciones IP para dar y para ganar a todo el mundo sale aproximadamente a 4000 direcciones IP por metro cuadrado de la tierra o sea que la cosa claro o sea es que 2 a la 128 es que 2 a la 128 fijaos si 2 a 32 es 4000 millones pues 2 a 128 es 4000 millones por 4000 millones por 4000 millones por 4000 millones o sea ya hay millones de de 10 IP no sé no sé el número así da pero es una barbaridad de ellos es una barbaridad de ellos vale bien vamos a hablar en cualquier caso en cualquier caso NAT NAT es una tecnología totalmente implantada actualmente y tenemos que conocerla y probablemente durante durante un número de años no despreciable siga todavía aquí bueno existe una variante NAT que veremos que se denomina estática pero el uso más extendido de NAT es el dinámico vale que es el que os acabo de comentar en el que múltiples equipos de un sistema autónomo con IPs privadas pueden acceder a internet utilizando un conjunto reducido de direcciones IP públicas típicamente una normalmente tenemos solo una pero bueno podríamos tener varias vale hay un RFC que es el 1918 en el que se reservan esos prefijos el 10 de tamaño 8 el 172 16.00 de tamaño 12 y el 192 168 00 de tamaño 16 vale entonces ningún paquete IP en el mundo puede aparecer en internet con esas direcciones privadas vale porque son direcciones no registradas direcciones no válidas ¿de acuerdo? entonces cualquier router tiene que encargarse de a la vista de una de esas direcciones realizar una traducción con su IP pública la forma de realizar la traducción es cuando el paquete va hacia el exterior cuando sale el sistema autónomo primero se verifica que el paquete debe ser reenviado y una vez se verifica que el paquete tiene que salir o tiene que ser reenviado hacia afuera es cuando se realiza la traducción ¿vale? en cambio hacia el interior se hace al revés cuando el paquete llega al router primero se traduce y luego se ve en la tabla de reenvío hacia donde va ¿vale? digamos que por tanto en el sentido de salida primero se consulta la tabla de reenvío y después la tabla de traducción ¿vale? y cuando el paquete llega es al revés primero la tabla de traducción se traduce y después la tabla de reenvío claro porque tenemos dos tablas a la tabla de reenvío que teníamos antes donde iba destino flag G siguiente salto ahora vamos a tener una tabla nueva que es la tabla de traducción vamos a ver cómo funciona vamos a ver un ejemplo facilito imaginaos que bueno este es mi casa yo tengo ahí tres ordenadores con IPs 10.001 10.002 10.003 ¿vale? y tengo un router que es el que me ha puesto mi operador mi ISP me ha puesto un router inalámbrico además fantástico y switch y todo y le hemos puesto como dirección IP casera la 10.004 ¿vale? y realmente su dirección IP pública cuando vosotros consultáis cuál es mi IP ¿sabéis? que lo hacéis muchas veces ¿cuál es mi IP? hagas desde cualquier máquina lo hagas te va a dar la misma no quiere decir que todas las máquinas tengan la misma IP no quiere decir que el router tiene una IP y es la que estamos utilizando todos realmente es lo que significa bueno para la IP pública es esa 138.76.29.7 bien suponemos que el host 10.001 pues envía un datagrama por ejemplo a una página web a un servidor web que está en 128.119.40.186 el puerto por tanto es el 80 porque es una página web que sale o sea vamos a hacer una página web bien ¿qué hace el router NAT? anota anota en la tabla que un bueno antes de nada me voy a deciros que veis que el el host o sea el paquete lleva como puerto origen el 33.45 que ahí no lo había dicho ¿vale? entonces la dirección o sea lo que es el la dirección destino es 128.119.40.186 puerto destino 80 y origen es 10.001 la S viene de Source y la D de Destination la origen es la IP 10.001 y el puerto origen 33.45 el puerto se elige aleatoriamente la máquina origen un puerto que esté cualquier puerto TCP que esté libre pues le toca el 33.45 entonces ese número no tiene mucha importancia da igual uno que otro en el router es donde se realiza la traducción ¿vale? entonces cambiamos ese 10.001 entrante con 10.001 3.345 saldrá con 138.76.29.7 5.001 ¿vale? ¿de acuerdo? el paquete irá a su destino y volverá una respuesta del servidor web y la respuesta vendrá obviamente precisamente a 138.76.29.7 y el puerto será precisamente el 5.001 por tanto el router ahora va a la tabla de traducción ¿vale? y no tiene más que deshacer el cambio todo lo que llegue con 138.76.29.7 2.5001 lo cambio lo traduzco por 10.001 33.45 y tras traducir lo hago llegar a su destino ¿veis? de esa manera consigo tener múltiples máquinas con direcciones IP privadas compartiendo una única dirección IP pública que es la del router si viniese cualquier otra solicitud hacia el router pues el siguiente paquete o el siguiente puerto utilizado pues podría ser el 5.002 etc esto funciona así bien esto es lo que hemos llamado o lo que se denomina NAT dinámico ¿por qué es el dinámico? ¿por qué es dinámico? bueno dinámico primero porque la creación de entradas en la tabla se realiza bajo demanda es decir ¿cuándo se crea una entrada a la tabla? cuando un paquete va hacia hacia afuera hacia el exterior mientras no se crea es decir aquí creamos una entrada para 100 para 10.001 3345 porque un paquete solicitó salir hacia una dirección IP que sale en el exterior ¿de acuerdo? entonces siempre siempre la creación de entradas en la tabla se realiza bajo demanda de forma automática cuando se traduce un paquete saliente entonces el mecanismo el mecanismo que dispara la creación de la entrada en la tabla es que un paquete quiere salir hacia el exterior y el router crea esa entrada en la tabla de forma automática sin que nadie le mante ¿de acuerdo? obviamente mientras esa entrada no esté creada no se pueden realizar traducciones para paquetes entrantes es decir si por cualquier motivo este paquete llegase aquí y esta entrada no estuviera creada el paquete sería rechazado ¿vale? si en este caso ese paquete llega el destino es 138 76 297 el puerto es 5001 lo que hace el router es va a la tabla ¿vale? consulta y ve que está la entrada y hace la traducción pero si esa entrada no estuviera el paquete sería rechazado ¿para qué se os ocurre que es un problema NAT? visto esto ¿qué ocurre si tenéis un servidor web en vuestra casa? que nadie nadie pueda llegar a él no se puede tener un servidor web detrás de NAT si se puede pero si no hacéis nada a mayores que luego veremos no se puede no se puede porque llegará una solicitud al puerto 80 de vuestra IP que es la del router realmente ¿y qué hace el router con ese paquete? no hay una entrada creada en la tabla no ha habido un paquete saliente no se creó la entrada va a llegar un paquete entrante el router descarta ese tráfico NAT en parte añade seguridad a vuestra red porque no puede llegar ninguna comunicación deseada desde el exterior que tú no hayas provocado previamente es decir nada puede entrar si tú no has realizado previamente una petición a esa máquina ¿vale? ¿de acuerdo? no es que sea la panacea de la seguridad pero sí añade un nivel extra de seguridad eso es indudable ¿vale? bueno veremos luego que esto tiene solución ¿eh? tiene solución mediante el NAT estático precisamente que consiste en que tú añadas esa regla de traducción a la tabla ¿vale? no sé si os sonará palabras como redirección de puertos que tú vas al router y añades bueno lo que estás haciendo es añadiendo una entrada a la tabla NAT realmente antes no sabíais que lo estabais haciendo pero ahora ya sabéis que realmente estáis haciendo eso bueno dentro del NAT dinámico como os decía luego iremos al estático hay dos variantes ¿eh? el llamado NAT dinámico puro ¿de acuerdo? el concepto puro la idea de puro lo único que quiere decir es que la asignación entre IPs privadas y públicas es uno a uno ¿vale? es decir aquí no se utilizan los puertos entonces típicamente en el NAT dinámico puro el router dispone de un pool de direcciones IP públicas por ejemplo 10 ¿vale? imaginaos 10 públicas entonces cada vez que hay una petición al router una petición de dentro de una IP directamente a esa máquina se le asigna una de las IPs públicas libres ¿vale? entonces hay una correspondencia unívoca entre la IP de dentro privada y la IP pública cuando llega una comunicación de otra IP de dentro le daría otra de las direcciones IPs públicas libre en este caso si yo tengo un pool de 10 IPs públicas puedo estar dando servicios simultáneamente a 10 IPs privadas de dentro ¿vale? ese es el puro bien ese tiene el problema precisamente de que tener 10 IPs públicas es realmente caro y en la mayor parte de los casos tengo solo una entonces claro si yo utilizo un NAT dinámico puro con una IP pública quiere decir que solo puede haber una máquina simultáneamente comunicándose ¿vale? vale en cuanto esa máquina transcurrido cierto tiempo dejase de utilizar la IP pública se borraría la entrada de la tabla y otra podría utilizarlo pero eso no es operativo y ahí viene el denominado NAT dinámico con sobrecarga overload que es precisamente el que acabamos de ver es decir en el NAT dinámico puro no se utilizan puertos TCP y en el NAT dinámico con sobrecarga se utilizan los puertos es decir si yo en vez de utilizar el PAR IP privada IP pública utilizo el PAR IP privada puerto IP pública puerto ya las posibilidades son enormes porque con una misma IP pública puedo mantener pues hasta 64.000 conexiones TCP de otro lado ¿vale? ¿por qué 64.000? porque el campo puerto tiene 16 bits ¿vale? entonces en el el router para una IP pública para esa IP pública puede tener en la tabla puede meter en la tabla de traducciones pues hasta dos a las 16 entradas tantas como el campo puerto le permite ¿vale? pero es mucho más flexible a este mecanismo ¿eh? en el cual múltiples IP privadas se pueden traducir a una misma IP pública compartida ¿eh? mediante la traducción adicional de puertos por eso también se le denomina PAT ¿eh? cuando escuchéis hablar del PAT que es Port Address Translation sabéis que realmente nos estamos refiriendo pues a un NAT dinámico con sobrecarga es decir es un NAT donde se utilizan los puertos también los puertos TCP o UDP ¿de acuerdo? también lo podemos llamar NAT con IP compartida es decir una misma IP pública la comparten varias IPs ¿de acuerdo? entonces resumiendo ¿cuándo el NAT es dinámico? el NAT es dinámico cuando las entradas las crea el router de forma automática bajo demanda cada vez que sale un paquete eso significa dinámico ¿qué significa puro? puro significa que hay una correspondencia unívoca entre IP privada y IP pública uno a uno ¿qué significa con sobrecarga? pues que es N a uno N privadas una pública y para ello utilizamos los puertos ¿vale? por eso también a veces se llama PAT como podéis comprender en el NAT dinámico es fundamental que las entradas tengan caducidad porque claro si no ocurriría que una conexión o una dirección IP privada pues se apropiaría de forma indefinida de una IP pública aun cuando no las necesita entonces es lógico que las entradas tengan caducidad entonces en la tabla NAT se añade un campo adicional que es el instante de último uso entonces todas aquellas entradas viejas todas aquellas entradas antiguas se van borrando ¿de acuerdo? es decir tú por ejemplo accedes a un servidor web ¿vale? es la primera vez que accedes a un servidor web entonces en ese momento la primera vez que accedes a un servidor web como vimos se queda la entrada ¿vale? todas las consultas todas las transacciones con ese mismo servidor web ya utilizan esa misma entrada obviamente ¿por qué? porque el puerto origen y la IP origen y el puerto destino y la IP destino son la misma ¿vale? todas las transacciones que tengas con ese servidor web en concreto utilizan ya esa misma entrada ¿vale? si tú abres otro servidor web pues entonces irás a la tabla una nueva entrada ¿vale? entonces mientras tú mantengas activa esa comunicación con ese servidor web pues esa entrada se seguirá utilizando pero típicamente a los 5 minutos pues ya no o sea ya no estarás comunicándote con un servidor web pues estarás en otro entonces no tiene sentido que esa entrada esté ahí porque recordad que solo puedo tener 64.000 entradas 2 a la 16 claro en 4 días me lleno la tabla con 64.000 entradas rapidísimamente ¿vale? entonces esas entradas les pongo la fecha de codicidad y pues típicamente a los 5 minutos cuando veo que esa entrada ya no está siendo usada porque no hay comunicación entre cliente y servidor web la borro ¿vale? y realmente lo que estoy haciendo es liberar el número de puerto ese 5001 ¿para qué? para poder utilizarlo para una nueva traducción ¿lo veis? o sea realmente lo que estoy liberando es el número de puerto en el router para que otro pueda utilizar ¿vale? el NAT estático es precisamente la solución al problema que comentábamos antes en el NAT estático no es el router el que de forma automática crea la entrada sino que somos nosotros los que de forma manual vamos a la configuración del router y añadimos una entrada esa entrada a diferencia de la de antes que tenía caducidad esta no la tiene esta es una entrada permanente que la he añadido yo a la tabla de traducciones NAT y otra diferencia fundamental es que en el NAT dinámico la entrada se creaba cuando salía un paquete por tanto esa entrada no se podría utilizar nunca cuando llegaba un paquete porque si no había una salida previa no se podía utilizar para la entrada esa es la gran diferencia con el NAT estático que como yo creo la entrada no es necesario que salga un paquete esa entrada ya se puede utilizar para paquetes entrantes en particular imaginaos por ejemplo que queréis meter un servidor web bajo la máquina 10.001 que es algo que podéis querer hacer en casa ¿vale? entonces estáis en casa vemos el caso de antes tengo aquí tengo aquí mi router ¿vale? aquí está el switch por ejemplo tengo aquí la máquina 10.002 y aquí tengo un servidor web y aquí tengo por ejemplo pues la máquina 10.003 y aquí tengo por ejemplo el FTP tengo un servidor ¿eh? hablo este router es la máquina 10.001 y hacia afuera pues es la 193 146 210 4 por ejemplo ¿vale? entonces ahora mismo a pesar de que yo tengo aquí un servidor web y aquí un servidor FTP nadie puede desde el exterior acceder a mi servidor y los servidores se caracterizan por una cosa porque están escuchando y un servidor si no puede recibir peticiones es nulo ¿vale? ocurre normalmente en la web que nosotros en casa lo único que tenemos son clientes entonces bueno el modelo NAT funciona ¿por qué? porque siempre somos nosotros los que iniciamos siempre nosotros tenemos clientes pero en el momento que ir a poner detrás de un NAT un servidor web porque me apetece tenerlo en casa no funciona el NAT dinámico puro pero funciona si yo me voy a la tabla de traducciones y aquí pongo cuando llegue algo para la 10 perdón para la 193 146 2 10 4 en el puerto 80 que será una petición al servidor web mándalo a 10 0 0 2 también por el 80 termino y ahora te contesto y cuando llegue por el 21 lo mandas fíjate me permito tener servicios en distintas máquinas por ejemplo si vio el FTP pues lo tengo en la 10.003 dime obviamente no por lo menos no los dos en el 80 si puedes tener dos servidores web uno en el 80 y otro bueno pero si alguien pero puedes tener un servidor web oculto en el 800 y el que quiera conectarse se conecta al 800 o sea poder puedes no puedes tener dos en el 80 lógico eso es así claro no puedes tener dos puertos porque realmente es como si estuviera en esta máquina por eso esta forma de hacer las cosas se llama redirección de puertos porque está redireccionando como realmente aquí podías poner aquí podías poner cualquier otro puerto o sea aquí podías poner 8000 pues pongo el 80 pues podías poner cualquier otro puerto vale bien de la misma forma que el NAT dinámico puede ser puro y con sobrecarga pues pasa exactamente igual en el NAT estático vale ya no lo comento que sepáis que por tanto el NAT puede ser estático dinámico dependiendo si la entrada es creada por el router automáticamente al salir un paquete o creada por mi y puede ser en ambos casos puro es decir las traducciones no habría puertos o con sobrecarga donde habría también puertos de acuerdo también es factible el NAT también permite traducir un prefijo de su red completo en otro de igual longitud vale es decir imaginaos que tú quieres traducir un IP un IP un prefijo de 24 bits público por ejemplo el 193 146 2 10 0 barra 24 lo puedes traducir directamente en el 10 0 0 0 barra 24 vale esto lo que haría es que todo paquete que venga de la 210 20 lo traduzco en la 10 00 20 vale es otra posibilidad que ofrece NAT bueno para terminar NAT y hacemos un pequeño descanso después dedicamos la siguiente hora al DNS veis que finalmente podemos decir que el NAT dinámico visteis que no permite inicio de ninguna comunicación desde el exterior con un host que posee IP privada salvo aquellos casos nosotros queramos a través de la adición de entradas de forma manual y bueno pues os decía yo antes que resulta indudable que NAT proporciona un nivel extra de seguridad ¿no? como os decía la adición adecuada de entradas estáticas a tabla NAT pues podemos permitir de forma controlada que se inicien comunicaciones desde el exterior típicamente esto ocurrirá pues para acceder a algún servicio web correo FTP etc es lo que se llama redirección de puertos y para terminar pues tenéis que saber que NAT presenta ciertos problemas con algunos protocolos con aquellos protocolos que claro NAT asume que con cambiar la dirección IP origen perdón la dirección IP destino y el puerto destino ¿vale? perdón origen cuando sales y con cambiar los puertos es suficiente pero realmente hay protocolos que utilizan esas direcciones IP dentro del campo de datos por ejemplo ICMP ¿se recordáis? ICMP en el campo de datos mete direcciones IP mete puertos lo mismo ocurre por ejemplo con el FTP con protocolos todos los protocolos relacionados con bot sobre IP H323 llevan direcciones IP en el propio campo de datos entonces NAT debería debería reconocer esos protocolos especiales y además de traducir en las cabeceras traducir en los campos de datos porque si no tenemos una inconsistencia enorme ¿vale? no funcionarían directamente y bueno también debemos saber que NAT pues tiene un número no despreciable de críticos primero porque creen que además de haber impedido de alguna forma la aceleración de la entrada de IP versión 6 fundamentalmente porque incumple un principio que se consideró básico hace muchos años en el diseño de sistemas de arquitectura de redes que es el principio de independencia entre protocolos el principio de modularidad es decir cuando un paquete el paquete IP el protocolo IP solo se centra en analizar consultar modificar la cabecera IP pero fijamos estamos hablando de un protocolo que a nivel de red coge cambia campos en IP cambia campos en TCP va al campo de datos también modifica eso rompe bastante el principio de independencia y de modularidad por eso también cuenta con muchos críticos conviene que que lo sepamos vale bueno vamos a hacer un pequeñito descanso y después vamos con el DNS vale gracias 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 bien vamos hacia el final de la clase con el tercer protocolo que es DNS ¿vale? como veis que son las siglas del Domain Name System sistema de nombres de dominio recordaréis o habréis visto que a lo largo de nuestra vida veis que las personas tenemos muchos identificadores ¿no? pues DNI nombre pasaporte y de igual forma de igual forma pues eh eh los host y los routers tienen un identificador fundamentalmente que es su dirección IP esos 32 bits que sirven para direccionar eh datagramas pero también los host y los routers tienen nombres eh por ejemplo www.google.es es el utilizado por los humanos y los humanos no utilizamos los IDs eh lo mismo ocurre con las personas a pesar de que todos tenemos un número de DNI pues cuando llamamos a esa persona no lo llamamos por el DNI ni por el número de móvil sino que utilizamos utilizamos su nombre ¿no? que es mucho más mucho más mnemotécnico bueno pues la pregunta la pregunta que da pie al DNS es si habría alguna forma de mapear entre direcciones IP y nombres y viceversa eh dado una dirección IP saber el nombre y dado un nombre saber la dirección IP y la respuesta a eso pues obviamente es el DNS ¿vale? claro que se puede y lo hacemos mediante el DNS que fundamentalmente es una base de datos distribuida ¿vale? distribuida que entre múltiples servidores de nombres repartidos por todo el mundo esta base de datos además está implementada de forma jerárquica eh como veremos y otra parte importante otro segundo elemento importante del DNS además de la base de datos distribuida es un protocolo un protocolo que es de aplicación ¿vale? no es de nivel de red y de transporte sino que es un protocolo de aplicación a nivel de HTTP FTP otros protocolos ¿de acuerdo? entonces los hosts los routers y los servidores de nombres se van a comunicar para resolver nombres es decir dado un nombre dime cuál es su dirección IP una traducción entre direcciones IP y nombres por tanto por tanto tenemos una función del núcleo que en este caso es una función del núcleo de internet que en este caso se implementa como un protocolo de aplicación por tanto en el caso del DNS veis que situamos la complejidad en los sistemas de la red porque es un protocolo de aplicación es decir digamos los routers no hacen absolutamente nada los routers un router no se entera de la existencia del DNS ¿vale? para un router no existe DNS sólo existen para los extremos sólo existen para los hosts y para los servidores pero los routers podrían utilizarlo exactamente igual en el momento en que tienen protocolos de aplicación bien ¿cuáles son los servicios perdón ¿cuáles son los servicios DNS o sea ¿para qué podemos utilizar el DNS? he dicho de otra forma bueno podemos para lo más obvio utilizar el DNS para traducir un nombre de host que se va a llamar le vamos a llamar un nombre canónico el nombre de un host a una dirección IP ¿vale? y esa dirección IP es la que posteriormente es utilizada por otros protocolos de aplicación como el HTTP FTP etc. previo previo al uso de una dirección IP por un protocolo de aplicación como puede ser HTTP previo a ese uso primero se obtiene la dirección IP dado el nombre google.es a través del DNS otro servicio del DNS son los alias ¿vale? los nombres canónicos pueden ser difíciles de recordar ¿eh? por ejemplo probablemente el nombre canónico el nombre exacto del del servidor en cual se halla google.es pues a lo mejor es rfj google punto no sé cs punto google punto es por ejemplo cada ordenador tiene que tener un nombre ¿vale? como esto no es muy fácil de recordar tampoco aunque es más que la IP pues se crea un alias y el alias pues sería www google.es ¿vale? es decir los alias son eh nombres eh adicionales para eh un nombre canónico ¿de acuerdo? entonces mediante los alias lo que nos permiten los alias como veis es que para una misma IP yo puedo tener cuantos nombres quiero ¿vale? entonces primera cosa que vemos es que los alias me permiten dar n nombres distintos a una misma IP ¿de acuerdo? para una misma IP yo le puedo llamar a esa IP como me da la gana yo tengo un ordenador que tiene una IP pero le puedo dar cuantos nombres distintos quiera no pasa nada perfecto también ocurre lo mismo esos mismos alias los puedo utilizar para el email ¿vale? la máquina que hace de servidor de correo pues puede tener un nombre rarísimo ¿para qué vamos a andar recordando todo eso? pues a mi me da igual imaginaos que este es el servidor web el servidor de correo electrónico claro yo lo que no puedo es andar poniendo una dirección IP una dirección de correo que sea juan arroba y todo esto rcj no es más como juan arroba google.es ¿vale? bueno pues los alias también se puede utilizar para el correo electrónico ¿vale? y otro servicio DNS muy importante muy interesante es que el DNS curiosamente nos permite la distribución de carga esto es algo que se está utilizando ahora de forma espectacular con el cloud computing es decir poder replicar servidores aquí estamos hablando de lo contrario que ocurría con los alias con los alias decíamos yo puedo darle a un IP n nombres pues ahora con esto puedo hacer todo lo contrario con un nombre puedo acceder a n IPs ¿vale? el DNS me permite las dos cosas con n nombres acceder a un IP y también con un nombre acceder a n IPs por ejemplo servidores replicados es un conjunto de IPs para un nombre canónico por ejemplo por ejemplo cuando nosotros escribimos www.google.es es más que probable que este nombre se corresponda con 10, 15 o 20 servidores IP distintos ¿verdad? ¿y cómo funciona el DNS? el DNS cada vez que pido que haga una consulta me devuelve una IP distinta realmente me devuelve el conjunto entero de IPs pero me las devuelve en forma rotatoria por ejemplo si yo tengo 10 asociadas a google.es ¿vale? en la primera consulta las doy del 1 al 10 normalmente los clientes lo que hacen es utilizar la primera ¿vale? aunque devuelvan 10 pues cojan la primera ¿vale? en la siguiente consulta el DNS va a responder con la 2 primero de la 2 a la 10 y la 1 de última en la siguiente consulta de la 3 a la 10 y después la 1 y la 2 de esa forma se consigue que se reparta la carga porque como las consultas DNS están apuntando cada vez a servidores distintos realmente lo que estoy logrando es distribuir la carga del servidor web entre 10 máquinas distintas ¿vale? eso es algo que se está haciendo y también se hace a nivel de correo electrónico ¿vale? imaginaos imaginaos lo que sería para gmail.com que todo el correo del mundo que lleva Google lo llevara a una sola máquina eso sería impensable ¿qué es lo que ocurre? que realmente gmail.com detrás de él habrá sabidos cuantos servidores de correo electrónico repartiendo el trabajo ¿vale? entonces bueno eso es factible gracias al DNS una pequeña tontería como es la simple traducción nos da enormes posibilidades ¿vale? entonces que sepáis que el DNS por tanto permite que n nombres se mapeen a una sola IP y que n IPs se mapeen a un solo nombre las dos cosas ¿vale? bueno esta es una pregunta que hay que hacerse ¿no? hemos dicho que DNS es un servicio o sea es más de datos distribuida ¿no? bueno pero siempre alguno se preguntará lógicamente ¿por qué no centralizada? de hecho antiguamente sí que era centralizada había un fichero que se llamaba etchosts el host y en ese fichero pues había una lista de todos los mapeos entre direcciones IP y direcciones eh y nombres eh sí sí cuando la internet era pequeña sí sí en todo el mundo todo el mundo hace tiempo sí 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 claro claro ahora ya entiendes por qué no un DNS centralizado ¿ves? ya 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 una de las razones una de las razones es esa pero sí sí antiguamente era así tú te descargabas ese fichero estaba en cierto sitio tú te lo descargabas y entonces pues claro a lo mejor había 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 eh reducciones cuando internet era pequeña hoy en día pues no aun así se sigue manteniendo el fichero de tchosts es decir en todos los ordenadores lo hay y se y si tú eh eh bueno no voy a hablar mal si tú ¿qué es lo puedes utilizar mal incluso? ¿no? porque puedes hacer que un mapeo a una IP determinada en vez de ir a buscar DNS le dices no, no, no no quiero que sea esa quiero que eh www.update punto no windows punto no sé qué apunte a esta IP a mi casa por ejemplo puedes hacerlo si se puede hacer y eso eso se apuntaría en el host si tú en el host puedes decir que una que un mapeo puedes puedes hacer que un mapeo vaya vaya yo esas cosas no las promongo no las promulgo eh bien ¿por qué no un DNS centralizado? decimos bueno primero tenemos un punto único de fallo fijaos en el drama que sería que se cayese esa base de datos centralizada para internet bueno la internet sin DNS no funciona o sea se bloquearía el mundo entero eso está claro segundo si yo tengo un único sitio donde está toda la base de datos imaginaos el mundo entero consultando ese servidor o sea el tráfico que habría ahí sería espectacular luego claro tengo otro problema el servidor está lejos y claro yo tengo que hacer una consulta cada vez que quiero ir a un sitio tengo que averiguar una 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 IP no es lo mismo preguntarle a una máquina que está aquí al lado que preguntarle a una máquina que está en Nueva York vale entonces obviamente si el servidor ahí está distante más retardo eh y por último lo que hablábamos antes es decir la dificultad de mantener una base de datos monstruosa como es como es la actual que debe ser actualizada con cada nueva máquina que metas en internet hay que actualizar la base de datos o sea el mantenimiento es espectacular no por tanto como bien entendéis no es cara no es no es factible a día de hoy tener un DNS centralizado vale bien vamos a ver así una primera aproximación de cómo es la base de datos jerárquica y distribuida luego vamos a ir metiéndonos un poquitín más en la parte de arriba de todo está lo que se llaman los servidores de NS raíz que son como veremos después trece en el mundo hay trece servidores vale entonces cuando yo quiero averiguar la IP por ejemplo para www.ubigo.es lo primero que hago es le pregunto al raíz que son trece conocidos y que yo ya sé cuáles son vale le pregunto al raíz cuál es el servidor de NS para el .es y a ver quién sabe quién es el que sabe o quién es el servidor de NS autorizado para el dominio .es y el servidor de NS raíz me devuelve la dirección IP del servidor de NS del .es vale a continuación como ya tengo la IP del .es me dirijo al servidor del dominio .es y le pregunto que me diga el servidor de NS del ubigo .es y ahí ya está ahora yo ya voy al ubigo .es y le digo señor servidor de NS de ubigo .es dígame la IP de www.ubigo.es y me la devuelve vale esta es una primera aproximación de cómo funciona pero en esencia en esencia es así vale es decir de los servidores de NS raíz paso a saber o bien los DNS de los países o bien de los DNS genéricos y de los DNS de los países voy descendiendo vale eso es jerárquico dígame para preguntar al raíz el punto es si eh preguntas a los tres no 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 vas si a a lo que eso se configura o sea tú tienes los trece pero normal normalmente tú te diriges a a uno cualquiera de ellos y tú puedes decir a cual no puedes decir pues vete a este en españa hay servidores raíz o sea no es que lo que ocurre es que eh realmente a pesar de que son trece cada uno de esos trece que están nombrados como a a punto servers root punto net b punto c punto y así hasta la k realmente cuando tú consultas al a por ejemplo es probable que te responda uno de sus servidores en españa por lo que decíamos antes porque un mismo no porque el servicio de DNS realmente también está replicado vale entonces seguramente te responda uno de españa si tú no tú le preguntas al a server root punto pero seguramente te devuelven una IP de españa dime eh ahora si si igual 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 claro si bueno eso eso lo iba a comentar después si a ver hasta ahora los hasta ahora los dominios genéricos eran únicos vale estaban restringidos al conorg unos cuantos y luego están los de los países ahora se va a liberar bueno veremos veremos como lo implementan porque tampoco de momento solo estamos en la fase de reserva de dominios que realmente no se pone en marcha hasta abril creo o sea hasta abril no se pueden utilizar los genéricos de momento se pueden reservar si tú podéis reservar algunos si alguno que os interese pues lo podéis si bueno ha habido ha habido una carrera importante como os podéis imaginar porque hay una serie de dominios que pueden resultar sus super interesantes eh bueno bueno eso lo vamos a ver ahora bueno hay tres tipos vamos a ver por tanto vamos a ver por tanto que hay tres tipos tres tipos de servidores empezando por el servidor DNS local luego vamos al raíz y de la raíz vamos a los autorizados vamos a ver que hace cada tipo de estos servidores el servidor DNS local realmente es el servidor DNS al cual nosotros consultamos recordáis que cuando bien vía DHCP configuramos los servidores DNS o bien lo configuramos nosotros manualmente en nuestro ordenador le tenemos que dar la dirección IP de un servidor DNS ¿verdad? bueno pues esa dirección IP que damos realmente es la del servidor DNS local ¿de acuerdo? los servidores DNS local realmente no pertenecen a la jerarquía la jerarquía es raíz los los dominios de primer nivel y luego estarían los de segundo nivel y podrían estar también los de tercer nivel pero los DNS local no pertenecen a la jerarquía simplemente se encargan como vais a ver de hacer la consulta por ti cada ISP o incluso podría ser cada casa cada empresa cada universidad pues tiene uno ¿vale? también lo que se denomina el default name server servidor de nombres por defecto es decir al que yo hago la consulta inicialmente cuando cualquier ordenador hace una consulta DNS esa consulta DNS va al servidor DNS local ¿vale? y el servidor DNS local hace las veces de proxy realmente lo que hace es coge tu consulta y la reenvía ¿vale? porque obviamente él raras veces tendrá la respuesta la pueda tener si la ha guardado pero raras veces tendrá la respuesta ¿vale? entonces fundamentalmente el servidor DNS local toma la petición de los hosts y la reenvía hacia la jerarquía de servidores es como funciona esto los servidores TLD y los autorizados son los que siguen en esta jerarquía los servidores TLD son los top level ¿vale? TLD significa top level domain y son aquellos servidores que se encargan o son responsables de los dominios genéricos los llamados GTLD generic TLD los genéricos son com, org, net, edu, aero, yos, museums etc. y luego están los dominios de países que reciben la el nombre de cctLD cc por country code ¿vale? country code porque bueno, a cada país se le asigna un código de dos letras ¿vale? España es el punto es ¿sabéis? desde enero de 2012 efectivamente los GTLD ya pueden ser arbitrarios entonces cualquiera puede crear y comprar un dominio punto moda punto casa punto escuela y claro habrá seguramente guerras seguramente el punto universidad pues el punto no sé incluso la universidad de Vigo puede crearse un un GTLD que sea punto Vigo ¿vale? obviando el punto es se podría no hay ningún problema si tú puedes puedes poner un dominio pues un dominio genérico que sea tu propio apellido ¿vale? www.ardado se acabó bueno pero no hay ningún problema no creo que tengas problemas en ese sentido o no lo sé no te puedo decir no recuerdo pero pero vamos a pero eso pero ahí el tonto con perdón es tú o sea yo te lo dejo poner fácil y tú te lo quieres hacer difícil vale pues hártelo o sea ¿tú quieres que la gente visite tu página o que no? quiero decir eso también puedes hacerlo ahora sin ser los genéricos tú puedes debajo detrás de un punto es puedes poner un tocho ¿o no? que más la cara si al final la gente ya no se acuerda y esto al final que llevaba punto es o no ya no se acuerda ¿vale? sí, no sé pero bueno es un número bastante grande por ejemplo hay una empresa que es Network Solutions que es la que antiguamente tenía eh llevaba todos los todos los genéricos todo el DNS el DNS antes lo lo mantenía mmm era un pequeño monopolio Network Solutions a día de hoy ya no pero se ha quedado con el .com y el tld.es lo llevaba nick nick.es y luego tenemos los autorizados que son los que van justo por debajo ¿no? es decir debajo de los raíz estarían los tld los top level ¿vale? y después vendían los de segundo nivel que serían los DNS autorizados ¿vale? los servidores DNS autorizados son pues aquellos que pertenecen a las organizaciones y son responsables de una zona de una zona de DNS de un dominio o también de un subdominio por ejemplo eh hay un servidor autorizado para ubigo.es pero también hay un servidor autorizado para det ubigoes ¿vale? nosotros en nuestro departamento tenemos también un servidor DNS autorizado para det ubigoes ¿de acuerdo? en ese caso sería un subdominio lo que quiere decir es que cuando alguien le pregunta a ubigo.es por det ubigo.es típicamente le contestará con la IP de nuestro servidor DNS entonces la consulta vendrá a nuestro servidor DNS eso lo vamos a eso lo vamos a ver ahora ¿vale? en cualquier caso los servidores DNS autorizados son los que se encargan de facilitar el mapeo ¿vale? veis que normalmente hasta ahí eh normalmente hasta ahí los servidores DNS lo que hacen es redireccionar es decir y decirte vete a tal sitio vete a tal sitio y luego el autorizado realmente es el que facilita el mapeo ¿vale? es decir entre nombres de host y direcciones IPs por ejemplo dirección del servidor web de email de lo que sea ¿vale? bueno no importa estos son los servidores DNS raíz que son 13 como veis en el mundo ¿vale? y tienen una letra desde la A bueno yo dije a la A a la L a la K pues hasta la M ya lo hemos dado desde la A a la M veis que eh veis que eh bueno en España también los hay varios ahí donde pongo y otros 28 sitios significa que eh bueno aunque la sede original esté en Estocolmo tienen servidores en otros 28 países entre ellos España ¿vale? y por eso aunque tú consultes a eh por ejemplo eh k.serverroot.net no te puede responder Londres sino que te puede responder España ¿vale? si vais a a esa dirección web ahí podéis ver toda la lista de todos los servidores root bien como dijimos los servidores de raíz son los que están arriba de todo en la jerarquía de la base de datos y son los que contactan inicialmente los servidores de NS locales ¿de acuerdo? entonces un servidor de NS local que es el que primero consultamos lo primero que hace se va al raíz y al raíz le dice oye pues mira dime cuál es el TLD de este dominio y ahí seguimos bueno vamos a ver un ejemplo de consulta ¿vale? imaginaos que una máquina que está en CIS USC punto es pues que la IP por ejemplo de la máquina de laboratorio es clave de tu Big OS por ejemplo si pues se llama clave no quiere saber la IP de un servidor web sino de clave ¿vale? que además también clave de tu Big OS puede que sea www de tu Big OS o no realmente no sé ni yo mismo recuerdo exactamente donde tenemos ahora repartido los servicios muchas veces hablo los nombres de las máquinas y el servicio para saber dónde está te vas a la sede de NS bueno con un ping también lo puedes saber pero ¿qué es lo que ocurriría? bueno primero que el host solicitante pues se pone en contacto con el servidor de NS local ¿vale? que por ejemplo se llama dnsusc.es el servidor de NS local hace una consulta recursiva típicamente vamos a ver en qué consiste una consulta recursiva una consulta recursiva implica que el servidor contactado es el que tiene que responder ¿vale? es decir ese servidor de NS local tiene que decirme la IP es tal ¿vale? si no sabe la respuesta se tiene que buscar la vida tiene que consultar ir a la jerarquía que es lo que ocurre típicamente ¿vale? para eso se va al raíz y curiosamente la forma típica de trabajar al raíz la consulta que se le hace no es recursiva es decir no le estoy pidiendo al raíz que me diga ya la dirección IP que le pregunto sino que me diga la dirección IP de un servidor al que le puedo responder entonces veis que en una consulta recursiva lo que pido es el mapeo y en una consulta iterativa lo que pido es la IP de un servidor de NS que me pueda ayudar esa es la diferencia entre una consulta recursiva y una iterativa ¿vale? entonces en una consulta iterativa el servidor contactado si no sabe la respuesta responde con el nombre del servidor es decir en la consulta iterativa lo que se hace es yo no conozco a ese paisano me pregunto a este ¿vale? si la consulta iterativa es desviar el bulto de alguna forma que es lo que hace el servidor de NS raíz que realmente me contesta dándome la IP del tld.es una vez veis que todo el trabajo lo hace el local porque el local si que tiene que hacerlo porque su respuesta es recursiva entonces tiene que contestar con la IP entonces le pregunto al .es y el .es me da la de imaginemos la de si la supiera puede ocurrir que en el tld.es esté registrado si no pues si no a lo mejor le da la de y aún habría que meter un salto más ¿vale? y una vez que este la sabe pues responde ¿de acuerdo? así es como funcionaría en el raíz no 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 en el raíz en el raíz solo están los tldes si en el raíz solo están los tldes el raíz si no todo el mundo diría los raíces los raíces están para los tldes y es más y es más cada vez más se evita los raíces incluso porque hay bastante tráfico y pueden estar alejados ahora lo vais lo vais a ver bueno eh visteis que en en los tipos de consultas tenemos dos tipos ¿no? las iterativas y las recursivas entonces el servidor tld pueda responder con un servidor de nes intermediario que sabe cuál es el autorizado es lo que decíamos ahora es decir podría ocurrir que claro como yo estoy preguntando por clave det ubigoes a lo mejor el tld no me diga directamente cuál es la zona cuál es el dnes autorizado sino que me diga un intermediario el autorizado es el que sabe el mapeo ¿vale? entonces ¿qué va a ocurrir? que de hecho ocurre así que cuando tú le preguntes al punto es por clave det ubigoes el punto es te diga uy no no sé cuál es el servidor autorizado para det ubigoes pero pregúntale a ubigo.es entonces la consulta iría a un intermediario no a un autorizado en este caso y ubigo.es te diría el autorizado es dns det ubigoes y ese sí que te va a dar te va a decir quién es cuál es el mapeo ¿vale? los servidores dns se pueden configurar para responder de una forma u otra dependiendo del origen de la consulta normalmente la configuración suele ser recursiva en el dns local e iterativa en cualquier otro caso ¿vale? entonces aunque tú le preguntes aunque le hagas una consulta recursiva a un servidor raíz el servidor raíz te va a decir mira yo estoy configurado para responderte de forma iterativa eso se negocia por ejemplo este sería una este sería un ejemplo donde todas las consultas son recursivas ¿eh? es decir dns ucc.es le preguntaría le preguntaría al raíz el raíz le preguntaría al punto es y finalmente llegaría la respuesta al al dns local bueno un mecanismo fundamental en dns es el caché hasta ahora no hablamos de él ¿verdad? hasta ahora hablamos de él pero hay que decir que es una característica fundamental de dns el mecanismo de caché el mecanismo es tremendamente simple cuando un servidor dns aprende un mapeo ¿eh? de un reply un reply es una respuesta ¿vale? cuando tú recibes un un reply en el reply viene el mapeo a este nombre este ip pues coges y lo guardas en memoria en la caché ¿de acuerdo? entonces todo servidor dns cuando ve un reply que viene con una resolución con un mapeo lo guarda ¿vale? por lo que pueda ser y también también veréis que incluso se guardan resoluciones negativas de esta forma si yo tengo en la caché si yo tengo en la caché el mapeo entre una ip y un nombre cuando recibo una consulta para un hombre que ya está en la caché me evito toda la consulta ¿vale? respondo directamente aun cuando no sea autorizado fijaos que los servidores autorizados son los únicos que saben los mapeos ¿verdad? los autorizados son los que saben los mapeos entonces visto esto ¿cuáles son las posibles fuentes de una respuesta? pues cuando yo pido que me digan quien es clave de tubigoes puede ocurrir o que la respuesta venga del servidor autorizado que es dns de tubigoes o que vea alguna caché por ejemplo a lo mejor el dns local ya lo guardo la respuesta que hice la primera vez y la próxima vez que yo consulte por de tubigoes automáticamente el dns local ya me responda en ese caso porque la respuesta estaba en la caché ¿vale? como os decía también se guardan las resoluciones que no han tenido éxito imaginaos imaginaos que yo escribo mal y pongo esto w w w w w ¿cuántas veces habrá pasado? google punto es sin querer sin querer o pones los g o ¿vale? y entonces va a escribir al dns que a trabajar y va al dns y va a preguntarle al punto es para el final y diga no existe bueno pues el servidor dns local apunta el no existe para cuando vuelves a hacer el tonto y vuelves a escribir google.es el dns local te diga no existe ¿ves? porque se evita todo el viaje ¿vale? entonces no solo se apunta el éxito sino que también se apunta sino que también se apunta sino que también se apunta al fracaso ¿vale? para evitar precisamente consultas eh infructuosas que no que no van a dar resultado no no entonces tú puedes poner ¿podrías decirle que todo con una serie de errores incorporados en esta parte pero si no es correcto como yo pero pero para ¿a quién le interesa eso? 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 pero es que a lo mejor es que eso no puede hacerlo porque a lo mejor existe ese dominio claro y si tiene interés la propia empresa ya lo registrará para ver si lo logro sería que google registrase google.es y así así pasa google de todas todas ¿ves? claro si no no tendría mucho sentido bueno eh obviamente 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 las entradas en la caché expiran tras cierto tiempo porque las caché las cachéas hay que ir actualizándolas no puede no pueden ser infinitas típicamente cada dos días cada dos días es el periodo de de caducidad de las entradas en la caché y luego una cosa que comentábamos antes es que también suele ocurrir que para evitar el salto ese que damos siempre por el raíz uno diga vamos a ver si hay tantos registros tantos tlds genéricos que son pues 20 y hay tantos tlds de los países que son 300 cojo todo ese tocho me lo guardo en mi caché entonces cuando quiere ir al punto es ya voy directamente al tld sin pasar por el raíz ¿verdad? bueno pues eso también es bastante habitual es bastante habitual que los servidores DNS locales guarden en caché las IP de los tlds eso me evita pasar por un DNS raíz bueno ¿veis? o sea se puede hacer eso a lo mejor ahora empieza a ser más problemático pero hasta ahora si se hacía bueno a lo mejor ahora los raíz vuelven a tener mucho más trabajo ¿vale? como podéis comprender el mecanismo de caché tiene un impacto severo sobre las prestaciones de la red primero reduce los retardos para la consulta no tengo que ir al autorizado ¿vale? fijaos que si yo no tengo guardado algo en la caché tengo que acabar contactando con el autorizado ¿vale? si lo tengo en la caché me ahorro todo eso y también me ahorro muchos mensajes DNS porque típicamente una consulta DNS requiere varias iteraciones ¿ve? veíais antes que hasta 6 hasta 8 mensajes DNS podían ser necesarios bueno vamos a ver los registros ¿vale? como son los registros DNS ¿vale? no sé por qué no va bueno en la base de datos del DNS se guardan los denominados registros de recursos ¿vale? los registros de recursos son ternas de cuatro valores ternas no conjuntos de cuatro valores nombre valor digo ternas a ver sabéis por qué digo terno porque normalmente el campo TTL pues no no tiene mucha relevancia más que la caducidad en sí el formato del registro es nombre valor tipo y un campo TTL que es la caducidad ¿vale? hay cuatro tipos de registros importantes hay más pero que nosotros vayamos a ver cuatro ¿vale? tenemos el A el tipo A que viene precisamente de address dirección entonces en un registro tipo A el nombre es el nombre del host y el valor es la dirección IP ¿vale? entonces los tipo A son precisamente los registros que contienen los mapeos ¿vale? luego tenemos el tipo CNAME canonical name ¿de acuerdo? son los registros que sirven para crear alias ¿vale? entonces en un tipo CNAME nombre es un alias del nombre canónico que es el real contenido en valor por ejemplo yo podría poner que www.ibm.com realmente es serveris.backup2.ibm.com que es verdad realmente es así pero claro es mucho más fácil recordar ibm.com que recordar serveris.backup2 ¿vale? porque depende de como esté distribuido el sistema de cada uno de ellos ¿no? luego tenemos los MX la sigla MX viene de mail exchange entonces en un tipo MX valor es el nombre canónico del servidor de correo responsable del dominio que contiene nombre ¿eh? ¿de acuerdo? luego veremos un pequeño ejemplo y luego tenemos el tipo NS name server en el tipo NS valor es el nombre del host del servidor de NS autorizado para ese dominio ¿vale? entonces realmente los registros de NS son los que se devuelven por ejemplo en las consultas iterativas cuando tú pides dime quién es clave de tu Big OS digo no sé quién es pero te devuelvo un servidor de nombres te devuelvo un registro de NS ¿vale? con el servidor autorizado autorizado en el protocolo DNS solo hay dos tipos de mensajes query consulta y reply respuesta no hay más y los dos tienen el mismo formato de mensaje como os dije antes DNS utiliza UDP concretamente el puerto 53 es el que utiliza DNS ¿vale? veis ahí los campos de eh para que se me ha ido para adelante veis ahí los campos de la cabecera del mensaje cabe destacar la identificación que es un número de 16 bits que va en la pregunta de la forma que la respuesta lleva el mismo número para que el cliente pueda relacionar preguntas con respuestas claro si no como sé yo cuál es la respuesta cómo se relaciona la respuesta y una pregunta y luego van los flags ¿vale? en el campo flags destacan esos cuatro que veis ahí query reply que indica si el mensaje es una query una pregunta o una respuesta el flag rd eh deseo recursión es decir estoy pidiendo al servidor que si puede eh haga recursión eh el reply el servidor le dice si hay posibilidad de recursión o no si dice que no pues mala suerte ¿vale? aunque tú lo pidas luego un servidor DNS es el que te dice si sí o si no ¿vale? y luego el flag AA que nos dice si la respuesta proviene de un servidor autorizado o viene de una caché ¿vale? es para saber si ese resultado ha venido de una caché es decir de alguien por el medio que lo tenía la caché y nos lo ha devuelto o si hemos llegado hasta el final y ha sido el autorizado realmente el que ha respondido ¿vale? y luego eh veis que el resto de campos es el número de bueno hace referencia al número de campos que viene a continuación a ver si por donde entonces por ejemplo en el campo questions eh en las preguntas lo que vais a ver ahí es el nombre y el tipo ¿vale? en las respuestas es decir en las replies vais a ver ahí los registros todos para el nombre solicitado es decir puede ocurrir que sean varios ¿vale? por ejemplo cuando tenemos servidores replicados entonces puede haber varias respuestas nos pueden estar enviando varios registros ¿vale? varios registros como os decía antes para una misma IP puede haber varios nombres o para un mismo nombre puede haber varias IPs ¿vale? entonces me pueden dar varias respuestas ¿de acuerdo? puede ocurrir también que respondan que haya varios servidores autorizados y vengan varias respuestas entonces en ese caso vendría en ese campo y la información adicional pues puede ser otros registros que sean útiles fijaos que en una respuesta a una consulta preguntando por un servidor de correo lo que nos dicen es cuál es el nombre del servidor de correo por ejemplo yo digo dime quién es el servidor de correo para ubico.es y me responden PepitoPerez.ubico.es ¿vale? ¿quién es PepitoPerez.ubico.es? tendría que hacer una segunda consulta normalmente cuando es así ese registro A ya lo añade en la información adicional ¿vale? es decir es una forma de en una sola consulta obtener quién es cuál es el nombre canónico del servidor de correo y después dime también cuál es su IP para no tener que preguntar por ella ¿vale? por ejemplo vamos a ver aquí un ejemplo y ya terminamos me creo una nueva empresa yo que se llama Oiplex ¿vale? entonces quiero registrar quiero registrar el nombre dominio oiplex.es para lo cual me voy a una empresa que se dedica a eso a registrar dominios ¿eh? se llaman en inglés registrar ¿vale? por ejemplo en España Arsis les pongo un ejemplo ¿vale? hay la lista completa de empresas que pueden registrar dominios se halla en internic.net vais allí y veis cuáles son las empresas que realmente pueden hacerlo pueden hacerlo otras empresas por ejemplo Telefónica o Operador también lo hace pero realmente hace el intermediario nada más ¿eh? intermediario con Arsis o con otra empresa que de verdad lo realiza la compra por ejemplo también ¿cuál es el que más conocéis? GoDaddy ¿no? GoDaddy por ejemplo es el más famoso a nivel mundial uno de los que los deja más baratos bueno pues un registrar es una entidad comercial que se encarga primero de verificar que el dominio que estás queriendo comprar no existe ellos lo verifican y si no existe te lo dejan comprar y ellos son los que meten los datos en el DNS lo hacen ellos no tú ¿vale? el registrar comprueba la unicidad y registra en el DNS lo que acabas de comprar y a cambio de eso pues te cobran una pequeña cantidad la verdad hoy en día es relativamente barato a ver si hablamos de varios dólares 10 dólares una cosa así al año una cantidad una cantidad pequeña bien entonces lo primero que tenemos que hacer es que se supone que nosotros ya tenemos nuestro servidor web y nuestro servidor de correo entonces le tenemos que decir a esa empresa la IP de nuestro servidor web y la IP de nuestro servidor de correo ¿vale? decimos oye mira furanita o sea registra esta es la IP de mi máquina de correo y esta es la IP de mi de mi servidor web acabo de decir una tontería porque eso es en otro caso que iba a contar al final lo que debéis darle claro lógicamente son las IPs de los servidores DNS vuestros se supone que vosotros tenéis vuestro dominio y tenéis vuestro dominio es oiplex.es entonces necesitáis unos servidores autorizados para vuestro dominio ¿vale? que los tenéis vosotros para que me adelanté a lo que iba a decir después entonces suponed que vuestro vuestros DNS son DNS1 o oiplex.es y que lo queréis tener en la dirección 193 146 200 100 entonces el registrar lo que hace es por cada servidor DNS típicamente te piden dos un primario y un secundario ¿vale? para cada uno de ellos tiene que introducir en el en el servidor tld.es ¿vale? porque somos oiplex.es pues en el tld.es inserta por cada servidor dos registros uno con el nombre es decir uno que es el .ns que estamos diciendo en el primer de ellos lo que estamos diciendo es para el dominio oiplex.es el servidor DNS autorizado veis que el registro es tipo ns es dns1 punto oiplex.es y ahora necesito decir cuál es la ip de dns1 oiplex.es y para eso necesito un registro tipo a dns oiplex.es es 193 146 200 100 y ese es tipo a a de adres ¿vale? en el campo ns digo quién es el servidor autorizado y en el tipo a digo cuál es su ip una vez hecho eso yo yo en mi dns autorizado tengo que crear un registro tipo a para mi servidor web por ejemplo pondría www oiplex.es es 193 146 150 y necesito otro para mi dirección para mi servidor de correo pues diré oiplex.es he servido su correo a través de mail oiplex.es y necesito también un punto a un registro tipo a ¿para qué? para decir cuál es la ip de oiplex.es 193 146 200 punto 80 ¿vale? lo que os iba a decir es ay perdonad lo que os iba a decir es que también típicamente ocurre que los registras te ofrecen este servicio te ofrecen este servicio y hacen ellos de dns autorizados para ti es lo que se llama parking de dominios ¿vale? tú puedes como no típicamente no sabes mucho de de este tipo de cosas en vez de instalarte tú un servidor dns típicamente de forma gratuita al propio registrar te ofrece te ofrece que tu dns autorizado sea el ya entonces aquí donde pone oiplex.es dns oiplex.es ahí aparecerían sus propias dns su propio servidor dns y tú lo que te tienes que dar es una una ip para tu tipo a para web y una ip y un registro mx para tu servidor de correo electrónico ¿vale? bueno pues con esto damos por terminada la clase de hoy